Ya vamos Ya vamos Ya va Yo paso en la Ya va Vino los gochos Y las tetas Yo me las yoqué Y no la mequé Y todo me da vuelta 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 No, 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 no. Si tú no me hizo Solo para el piso Suelta tu permiso, para hasta el piso Suelta tu debilidad Te lo hace para envolvente, envolvente, envolvente Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Arriba, os agua I gave a dare Phil Si yo me choqué y todo me da vuelta THa! Clan sea ¿Tú sabes cómo te la pasas? T'la A que si te teme mi chica, el niño el rostro tú lo sabes A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Con dos peares de la gente, en el primero A ver, a ver, a ver, a ver Esteban, 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 esteban Y el último estado, su patrolero Ustedes no tienen que ser prohíbe aquí Ustedes no saben Esteban, 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 esteban Esteban, esteban, esteban Esteban Esteban, esteban, esteban